Música Gente como están, bienvenidos a mi canal, yo soy HK Vamos a ver el capítulo número 3 de la tercera temporada de Konosuba Así que vámonos directamente a la reacción Música 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 ¿Qué es eso? Es un bueno para nada Eh, ok Es un bueno para nada Bueno, con sus amigas sí, podrían hacer algo Están probablemente... Bueno, a Aqua le chupo un huevo Pero a Megumin tal vez sí ¿Y su hermano mayor dónde está? ¿Está muerto? No, 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 no. Es un imbécil de mierda Es un pendejo de mierda Es un pendejo de mierda Es un imbécil de mierda, te lo juro por mi madre Es un imbécil de mierda No hay, no hay derecho No hay derecho a la izquierda ¡Guysa, por favor para tu hermano! ¿Puede que le hagas por mi hermano? Lure hospital tinha quebrar Salto a Dios No, 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 no. ¿Tiene sentido? Gracias. Voy a ir. ¿No? No puedo salir. Si me quedo fuera, me voy a ir a la puerta. ¿Tiene sentido? ¿Eso es lo que me gusta, Kazuma? ¿Se va a ser un café de la luz de la luz de la luz de la luz? Se va a estar ahí. Se va a estar ahí. ¿Se va a estar ahí? ¿Se va a estar ahí? ¿Se está viviendo la buena vida? ¿Se está viviendo la buena vida? Se va a estar ahí. Pero, en el momento de que se va a estar aquí, ¿No? ¿Se está viviendo la buena vida? ¿No? ¿Qué? 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 La vinieron a buscar al pendejo este Megumin no puede dormir, ya sabía Ese cargo no existe ¿Qué? 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 ¿Como que lo harían? ¿No debería abrir este pan sampaio? ¿Qué? ¿No debería abrir este pan sampaio? ¡Es verdad! ¿Está bien, Koko? ¿De vez? ¿Laske Netsama, ¿conuyaki se va a decidir? Si usted se va a decidir a un hombre que se le va a decidir, pero ahora, Seiki-Gunohiki, y Maogun... Está hablando de... Oh! Está pensando que está hablando de... Mitsuriki, lo que sea. O sea, mira, la verdad, en mi opinión, la mejor pareja para... Para Darkness es... Kazuma. O sea, realmente... O sea, por la misma... Por la misma personalidad de los dos. En mi opinión... La mejor pareja para ella sería Kazuma. Ahora, sí sé que el show... Por lo que está mostrando... Está que lo hace un poquito más entre... Por lo menos, por lo que se ve, está que lo hace más un poquito entre Kazuma y Megumin. Pero yo no creo que sea la... La pareja correcta, creo que... Creo que de la forma que es Kazuma... Como es de pervertido, realmente. O sea, con las cosas que le gusta a él. Creo que Darkness es perfecta para él. O sea, de verdad. ¡No! ¿Sos tiempos que el número de las cabeantes están fabuladas? ¿Cuándo? ¡Muy bien, Laratina! ¡Me están sincilla! ¡Muy bien, Laratina! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh! Ay, qué risa. ¡Agui! 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 Ya está aquí, ¿verdad? ¡Agui! ¿No? Ah, está Acu haciendo sus trucos de mierda. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?